¿Está listo? Ya, ahora. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Insunza, soy directora de la Escuela Diferencial Valtteri Schmid. Y tal como decía, mi amigo de CONAF, estamos acá, nos reunimos hoy día para hacer una inauguración de la primera exposición de Nicolás, que muestra su talento y su forma de cómo él ha ido evolucionando en lo que es la técnica de la pintura. Realmente como escuela estamos muy contentos de mostrarle a la comunidad que a pesar de todas las dificultades que él tiene, él sí puede y él con su puntero cefálico ha mostrado su talento y sus obras aquí reflejadas en esta exposición.